¿Qué es la recuperación de ATE? Nosotros tenemos un lema que es la recuperación de ATE a nivel provincial y seccional. Somos un respunte de todas las agrupaciones y listas que queremos ver un cambio en ATE, un gremio combativo que se ha perdido en estos últimos tiempos, donde las paritarias se han firmado en baja, siempre en baja y en puertas cerradas, que no se ha hecho plebiscito para votar a los compañeros, donde el gremio está totalmente ajeno a las particularidades que pasan en otras reparticiones como Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Tenemos el cierre del casino de San Rafael, donde si bien son compañeros privados, de trabajadores privados, pero ninguno de los gremios ha ayudado, porque también tenemos compañeros del Instituto de Juegos y Casinos que fiscalizan los casinos privados, que también dependen los trabajos de ellos. Y ni el gremio a nivel provincial ni seccional nos ha dado una mano. Es el frente de todos los trabajadores que hoy necesitan recuperar ATE para ponerlo de pie. Es el frente donde hemos confluido distintas agrupaciones, pero con la idea de volver a ser un gremio fuerte, un gremio que tenga las puertas abiertas, que parite de forma transparente como era antes. Y a nivel seccional también es un frente que venimos con muchas propuestas. Este frente de compañeros de distintos sectores, de toda la administración pública, de docentes, municipales, del ISCAMEM, del registro civil, de la parte social, de acá del hospital, hay un abanico de compañeros con muchas ganas de hacer por los trabajadores y por un gremio donde tenga las puertas abiertas, de modificar ciertas prácticas que hoy han convertido a ATE Mendoza y ATE San Rafael en un gremio burocrático. En un gremio donde las paritarias, como decía Lorena, se deciden entre dos o tres a puertas cerradas cuando eso no era ATE. ATE fue fuerte cuando las paritarias eran abiertas, cuando se decidía por el voto directo de todos los estatales, con un plebiscito. Por eso hoy es importante que los compañeros asistan el 7 de agosto a votar. Sabemos que vienen con distintas maniobras a nivel local, a nivel provincial, que las venimos denunciando, la dilación de que no contábamos con los padrones, de los recorridos de las urnas volantes, de... Bueno, no teníamos hasta hace poco constituida o abierta la Junta Electoral y cuando vamos a la Junta Electoral nos encontramos con situaciones de, digamos, de agravios verbales y cosas que no hacen hoy al espíritu de lo que necesitamos de un ATE democrático.